¿Qué son así? Alguien que vino a contar todo eso fue la Mariana. ¿Qué dijo? Que dijo, miren allá estos dos, que no sé qué. Yo todo el caso le estaba ahí platicando. Es que porque son así, digo. Que hay gato encerrado, es que mira eso, mira el agua. Mejor en otro video, chapo, en otro video. Ay, vos estás atrasado, viejo. No, qué feo que sea. Que el agua cambió desde allá, dice que otro color, así. La Mariana vino a contar eso. Yo no... ¿Por qué es tan mentiroso? Yo no soy yo que me gusta inventar las cosas. Yo le dije a la Suseli, está viendo algo raro aquí. Por eso, si por eso la Suseli se me queda viendo con unas caras de... No, ella dijo, no, si ya lo vi, por eso no quiero decir nada, me dijo. Pero es que yo digo, ¿para qué se enoja? Si todos aquí estamos compañeros de trabajo. Pero mira pues, ¿sabes qué es lo que le molesta a ella? Se dice que ellos están volviendo a intentar, dice, pero... Ella ya está cansada de que ella busque al Alex y el Alex no la busca a ella, no, que a vos te la andas buscando. ¿Y por qué te metes, dice? ¡Va! A mí no me está buscando porque desde un día ya estábamos juntos porque a ley nadie me... Ella estaba ayudando a la Mariana a cocer la carne y a hacer colba, entonces él me estaba ayudando a picar la verdura. Hasta eso yo que eso es una gran huevonada, ¿sabes? No, Yasmín, yo no dije eso. No, es mentiroso. ¿Sabes qué? Si le digo yo, cuando me va a decir algo, mejor llame, me díame, venga, le voy a decir esto, esto no me gusta. Y será que lo puede cambiar o ya no se le acerca al Alex y uno entiende. Ahora si el Alex pues ya es de oro y uno no lo puede tocar, pues disculpe o hablarle, no, o hablarle. Si te vas a pronunciar. Sí, porque yo que sepa en ningún momento me la andaba trincando o socando algo cuando me mire, cuando me mire socándomelo, trincándomelo y si tienes por cuál. Y que yo sepa no soy nada tampoco. ¿Usted quiere trincar, pues? Sí, besártelo, pues. Ah. En ningún momento, solo estábamos hablando de eso y a ver cómo sabe yo, ya. Pero tampoco para que la marina le diga así de que yo me le estaba metiendo. Pior que le dijiste ahorita que habla, ¿cómo se llama? Que vienen unos pañales, andaban allá. No, de verdad hay un gran pañal ahí. Un gran pañal. ¿Quiere que te quito el Alex? Ah, ya ve, va, ya ve, ya ve. Ya ve, va. Ya ve, va. Anda, ve, no, ahí está, coño. No, mentira. No, qué feo que se ve así. No, pero a ver. Que ellos sepan. Susy, no llores, me ve Susy. Sí, 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 sí. Estoy llorando. No, no, no. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Ah, estoy llorando. ¿Te quieres sacar un ojo para no mirar? No, no, me estaba limpiando mis pestañas. No, no hay necesidad de por qué llorar ni estoy enojada. Simplemente dije las cosas, ¿verdad? Pero a ver, pero ¿por qué no me lo dijo a mí? Es que después de todo lo que hicieron, nada fue cierto porque yo no dije eso ni que se estaba acercando a usted. Simplemente dije que siempre en las relaciones se estaba intentando, supuestamente, y uno la tenía que andar de acampar a él. Pero yo no dije que usted andaba ahí detrás de él. No, entonces explíquen también porque que yo sepa. Es que mire, pues yo solo estaba explicando a ellos y si usted cree lo que ellos dijeron, pues créanlo. No, porque ahí está en el video, ahí está en el video donde el hijo se empezó a él. Y yo no le dije a usted, yo no dije, yo que me acuerdo en ningún momento, dice que ella se le acercaba a hablarle y todo eso. No, pero mira pues. Y si vamos a hacer así, pues que feo, porque somos compañeros de trabajo y ni moque, porque el otro está intentando esto, porque la otra tiene novio y uno no le va a ir a hablar, pues está feo. Mira eso, es la fregada, ¿eh, güey? Para que no se peleen. No, a mí se me cae mal eso empezar así. O sea que si ahora nadie se puede acercar a nadie, mejor hay que hablarle, claro. Y nadie se le acerque a nadie, porque se enojan solo por él. Y después a la que le hacen cara, es la verdad, no sé. Mucha, pero que tranquilos estábamos aquí en el agua felices, disfrutando el río. Cada vez el agua está más caliente, siento yo. Porque vos estás orinático. No, muchachos, no peleen, hombre. No peleen, no estén discutiendo. Somos. Así es la vida. No, así es la vida. Hay siempre discusiones, peleas. Ahí viene. Yo pensé que te hubieras ido a pie, güey. O Alex, ¿qué piensa de eso? Ven, Alex. Alex, ¿vení? Eso es para todos. Ay, a ver. ¿Estás loca? Te dijo, mira. Yo no, en ningún momento lo estoy pegando aquí. Alex, ¿vení? Dame un canuto. Porque la... ¿Cómo se llama? Esa que... ¿Voy que ella te busca a vos? Dice la Susi, supuestamente. Sí, dice, pero no es cierto. ¿Quién es la que lo busca? No, pero ellos sí son grandes mentiras. Vamos a ir a traer a la doctora Apolo para que sea normal. Esas ya son acusaciones. Pero dice la Susi que ella te busca, dice, para resolverlo entre ustedes dos, dice. Vaya. De que habían salido unos problemas y por lo tanto volvieron a intentar, dice. Que te cachó con la otra, dice. ¿Qué opinás vos de eso, Alex? Que vos esperas de que ella te busque y vos no la buscas a ella, dice. Ay, me buscas otra vez. No, porque... ¿Qué opinás de que ella te buscara si tiene otro ya? Ah, va. Ah, vaya, escucho. Porque en primer lugar, ¿verdad? Nosotros teníamos como cuatro meses, ¿verdad? Y desde un principio que yo me acuerde, siempre lo tenía que andar yo buscando. Y hay personas que lo saben. Incluso yo todavía tengo un montón de mensajes donde yo le tengo que andar diciendo que nos miremos. O hablándole, diciéndole que me hable o cosas así. Y pues todo normal, igual. Sí, ahorita ya no lo estamos intentando, ¿verdad? Entonces, tampoco creo yo que me tengo que andar ahí poniendo triste porque ya no voy a hacer nada de él o cosas así. O sea, que ahorita... Simplemente hay que conocer más personas, ¿verdad? O sea, que ahorita ya no lo va a buscar nunca más en su vida. Eh... No sé cómo buscarlo, pues. Ay, Dios, mira, pues. Está difícil su situación, ¿sí? O sea, que es la experiencia de provincia, yo no sé de qué. Búsquelo, pero no lo cele. Es que aquí no lo cele, es que ya más fuerte. Sí, porque si lo va a buscar después con cualquier cosa que le mire, porque yo solo... Usted tiene que entender por qué se lo digo. O sea, no debe de... Solo porque uno le hable, otro le hable y usted después va a decir, mira, aquí la dejamos, ya no te quiero hablar porque mucho le hablas a tal persona. Pues yo creo que ahí sí está mal, porque terminar una relación solo por una tontería de que el otro le está hablando a tal persona y eso no me gusta, pues eso sí está mal. Claro, y son ustedes en un charelo en su esposa. Si se quiere, les va a funcionar. Y tienen que tratar la manera de que funcionen los dos, no solo uno. Mátense si quieren usar. No, tampoco. Pero a veces va a decir ahorita la gente. Pero a veces sí, pero a otra cosa sí, ¿no? Cuando se van a estar ahogando los dos en el río, están... Está fregando. Pues sí, es que la María no le está diciendo mate. Pero lo bueno que está grabado es quién está diciendo que se mate. Ajá. Ya no te voy a buscar más las enceles. Ya, ya cómo te miran. De verdad, como hombre, ¿quién era el que buscaba a tal persona? Los dos. Los dos. Baja. O sea que solo ellas hechas flores, moj. Suéltelo, mi hija. ¿Y vos qué le decías a ella? ¿Qué le decías a ella? ¿Qué le decías? Dale papi, dale papi. Burbujas. No, 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 no. Bueno, ya vean, entonces ahí sí que arreglen sus cosas. Te den mucho, Chau, yo porque... Pero no me metan. Bien, peleense, peleense. No, 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 simplemente hay que... No, 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 simplemente hay que... De todos modos, mire, ahí sí que... Como le digo la vida, así es, va usted. Si no se pudo, pues... En esta no se pudo. Sí, dice, va. Entonces... Entonces no quedamos, eh. Ah, sí, va. Pero... De todos modos, si ya no se quieren, pues ni modo. Si se quieren, pues... Arreglen sus cosas, va. Ajá, ajá. Ajá, pero... De andar celando, sí... Mejor abogaste ahorita, aquí, ¿eh? Por la planta. Yo nunca tengo celo. Ah, baja, ya ves, va a ser celo. ¿Y usted sí? No, yo que me acuerdo cuando lo sumaba ahí. Bien. ¿Con quién? Aurena. Con una patoja, ¿no? Porque le hice el favor. No. ¡Aaah! 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 ¡Bateando! No, qué mentira. Cuando yo llegaba en el local, me decía... ¿Por qué llevas zapatoja? A mí me contaron que llevas zapatoja, amigo. Qué mentira. No, yo le dije, mira, melejo. Tengo mensajes, es que tengo capturas ahorita, no tengo vitalidad. ¿Por qué lo haces? No, en persona, en persona, amigo. En persona y en mensaje te lo dijo, no te lo dije en mensaje. Y le dije quién me había dicho. Porque ese día yo estaba, ya estaba aquí, entonces ese día me contaron a mí, que él llevaba una patoja, entonces yo le dije, mira, pues quiero que tú me seas sincero y me digas, ¿vale? Y me dijo, no, me dijo, yo solo le hice un favor, ah, bueno, le dije, ya está bien, le dije yo, pero de igual manera, si pasó algo, quiero que me seas sincero y me lo digas, le dije a ella. Y luego, cuando llegaba en el local, pero solo por molestarnos, por solarlo, y no, yo que me acuerden y como él dijo, bueno, no, no, así vulgarmente, no lo puse, ¿vale? Tengo la mensaje, ahorita no tengo mi teléfono, lo tengo apagado, ahí está. O sea, o sea, que la Susy te sea rozado con que le hagas un favor. No, porque ellos me dijeron mal, yo lo hubiera visto, tal vez, ¿verdad? Pero a mí me dijeron, supuestamente, que él llevaba una patoja y que la patoja la llevaba bien abrazada, se andaban mal de reír y se ir. Entonces yo le dije y le comenté todo eso y le dije y él me dijo que no, ya estaba bien, le dije a ella. Entonces, cuando, o sea, yo lo molestaba y le decía, ¿qué le decía? Le decía, llevabas a la Ruth, le decía. Y él me decía, no, solo por favor. ¿A tu nombre? Pero no saben cuál, no saben cuál. ¿No? No, pero así se llama la persona o solo es un decir? Solo un decir. Ah, no sé nada. A doña Ruth. Ajá, sí, va. Y normal, pero yo que me acuerde, solo con esa persona fue y no lo solé, sino que solo, simplemente le dije y lo molestaba cuando lo miraba. Ajá. Y ya. O sea, que fue venganza lo que ella te hizo, güey. Fue venganza lo que ella te hizo. ¿Es cierto eso o no? ¿Es cierto lo que dice ella? Abrazado, no me llevaba para todo. Pero como yo le dije... ¿Que te hagas una demostración? Pero como yo... ¿Sí? Pero como yo le dije... ¿Tiene fotos? Como yo le dije, de verdad... Ay, como yo le dije que yo no lo vi, entonces yo no le creí y le dije a él, le comenté que me dijera la verdad y me fuera sincero. Y él me dijo que no, entonces yo le creí y solo cuando lo miraba lo molestaba, no era el celo. Va, si lo está molestando porque, o sea, la mente tiene celos, no. Yo solo lo hacía. Uno nunca va a molestar a una persona solo por molestar a una persona. ¡Ay, chape! ¿Quién lo hace por molestar aquí? Nadie. Entonces solo va a jugar con su sentimiento. Le quiso decir mucho, ¿eh? No, porque mire, pues digamos... Hagamos un ejemplo nada más, Batín, con su pareja que tiene ahorita. Supongamos, va, de que viene alguien o algo así y de que, ah, mira, solo te estoy molestando por eso. Obviamente nadie va a molestar solo por molestar porque tiene celos. Va a ser un problema y van a decir que es solo un juego. ¡Ay, santo Dios! Ajá, sí. Así es. Como es este patojito, ¿eh? ¡Ay, santo Dios! No lo moleste, mejor. La Mariana no estaba ahí cuando me quería pelear en el baile. Y no, yo te vi. Ajá. Y cuando lo quería atar, ¿ya está como se llama? Ajá. No, pues, se va a ser muy bien. ¿Eh? Bueno, ahí sí que saber que... Pucha, que andas abrazado, pues. No, pero así es bueno, si nada, a que supuestamente es novio, pareja, que tenga una relación, muchacho, que si no, nunca lo van a respetar a uno también. Sí, yo no, ya me tapas. Sí, bueno. Entonces, así nos vamos a decir de este video. Nosotros por acá, muchachos. Y nos vamos a ver en una próxima, ¿verdad? Adiós. Asunto arreglado acá nada más. Peleas, no va a haber. Saludos a todos. Adiós. Adiós. Adiós.